Hola que tal, ¿recordáis el mapa de la leyenda del creador de Minecraft? El mapa de Notch. Este mapa ha sido muy polémico en la comunidad ya que hay múltiples teorías las cuales se esconden secretos oscuros dentro del mismo mapa de Minecraft. Así que a pesar de esto vamos a estar jugando 100 días en el mapa prohibido de Minecraft. Y además vamos a jugar rodeado de parásitos que nos querrán aniquilar en cuanto nos despistamos un poco. Así que espero que os guste mucho el vídeo y recordaros que podéis suscribiros totalmente gratis al canal y me ayudáis muchísimo ya que vamos a por los 500.000 para que acabe el año. Así que nada, vamos allá y dentro vídeo. Ah, se me olvidaba, si quieres que siga trayendo 100 días en mapas especiales házmelo saber con un like ya que la meta de like son 25.000 y traigo más mapas especiales que sé que os gustan y de hecho son los vídeos más vistos en el canal. Así que nada, vamos allá, ahora sí que sí. Estamos en el mapa prohibido de Minecraft, en el mapa en el cual Notch lo prohibió este mapa o algo así. WTF, aquí hay cosas, tú. Entonces pues me apetecía jugar aquí. Y lo peor de todo es que hay que tener muchísimo cuidado porque... Mierda. Porque en el mundo aparecen infestados. Los mobs estos enormes del mod de infestados, pues tengo instalado el mod de infestados. Entonces, no hay que morir. Este mapa creo que es el primer mapa que se creó de Minecraft de aventuras. Entonces vamos a jugar aquí a ver qué tal. ¿Qué pasa si tiro esto aquí? ¿Qué se abre esto? ¿Vale? ¿Se abría esto? Vale, esto es una trampilla normal. Este mapa suena, ¿no? A todos. Literalmente vamos a hacernos la casa aquí. Vamos a... ¡Hostia, me están tirando! Vamos a sobrevivir aquí 100 días. A ver, en el mapa original creo que esto se abría y caías a la lava. Vale, pues vamos a ver por los alrededores porque este mapa creo que está construido en la versión 1.1, ¿eh? Entonces, chicos. Primero creo que lo que vamos a hacer es... Me voy a hacer las herramientas principales y lo que voy a hacer también es intentar matar al dragón en el mapa de Minecraft. Vale, hasta aquí ya se ha generado terreno. ¡Oh! Miren esto, gente. Si me caigo ahí me muero, ¿eh? A ver, vamos a investigar esta zona. Porque mira, ahí tenemos oro que podemos utilizar ya. Y me gustaría bajar aquí a ver qué leches hay. ¡Cuánto mecanismo de redstone! Vale, yo no voy a tocar nada, ¿eh? El Papi Notch llora, aunque lo... ¡Más! ¡Ole! Gente, esto se supone que se saca, pero no nos ha sacado, no sé por qué. A lo mejor se saca solo la primera vez, porque se supone que ya mueres, ¿sabes? A ver, aquí tiene que haber muchas cosas. La casa 100% no la vamos a hacer allí. Y ya empieza a escasear la comida, así que hay que buscar fuentes de comida necesarias. Hacemos la casa arriba, un puente y una subida por ahí. Y aquí hacemos los huertos y eso. Oye, me sirve, ¿eh? ¡Vaya pedazo de alimaña! ¡Ja, que viene! ¡Vale! El agua, la clave, el agua, la clave. En verdad sí es súper fácil. Moro. 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 ¡No me ha... ¡Anda, no me jodas! Pili y Mili. Ahí les tienes. ¿Y vosotros qué me dais? No me dais nada. Ya está, chavales. Así es como se aniquilan dos parásitos de una. Vale, necesitamos fuente de comida, necesitamos un montón de caña de azúcar. Vamos a intentar conseguir recursos y ya nos vamos al templo de Notch. ¡Hostia, cómo corre! ¡Dios! ¡Sube! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mambrense! ¡Madre, que viene otro por ahí! ¡Ah! La técnica de la barca. ¡Uy, casi se monta! Vale, tenemos a uno encerrado, tenemos a uno encerrado. ¡What the fuck, cómo le mato a este! ¡Hostia, cómo corre, Dios! ¡Me pilla! ¡Pero what the fuck, cómo corre tú! ¿No se monta la barca? ¿No se monta la barca? No. ¡Se montó! Es que es el mejor truco de la barca, ¿eh? ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. ¡Muero, muero, muero, muero! ¿Hay una licueca ahí? No sé lo que he dicho. No sé lo que es una licueca, no me lo estoy inventando, pero sé que hay algo ahí. ¿Dos corazones? ¡Ah! ¡Que vienen! ¡Su puta madre! Vámonos, 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 vámonos. Vale, a ver, lo que quiero es pillar cuero de sobra para hacerme la mesa de encantamiento ya, ¿sabes? Vale, vamos a volver a casa. Gente, se está haciendo de noche y eso no nos gusta nada. ¿Por qué? Porque la primera noche ya lo hemos pasado mal. Imaginaros, ahora que ha avanzado bastante el tiempo y cuanto más días pasen, más difícil va a ser. ¡Joder! ¿Pero qué dices antes hablo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, creo que la entrada de mi casa me la voy a hacer literalmente por aquí. ¿Por qué? Porque puedo hacer justo aquí la entrada, ¿sabes? Ya tenemos casa. Esto es la boca. Vamos a poner esto tal que así. Aquí vamos a ponerle roca. Y las ventanas, pues van a tener buenas vistas. Vamos a hacer, como por así decirlo, un almacenamiento un poco exprés. Me voy a bajar la caña azúcar, que la vamos a plantar. Los árboles los voy a replantar ahí. Vale, hay que ir a minar, pero primero vamos a plantar la caña azúcar. Vamos a aprovechar a plantar todo esto, porque esto de noche es territorio comanche. A ver, mi casa es esta. Entonces voy a hacer una subida a la superficie. A ver, lo mejor sería hacer un puentecito por ahí, porque por allí arriba no renta. Entonces, nada, esta va a ser la subida. A ver, vamos a hacer un puentecito por aquí, ¿vale? Ha sido un poco lindo, pues para conectar lo que viene siendo la zona. Y me gustaría también ir a la mina a conseguir materiales, pues para poder hacerme la mesa de encantamientos. Ir al nether, chetarme más, hacerme pociones de fuerza 2 y salir a castar parásitos como loco. Mientras, hacemos la casa en la cabeza en 8. A ver, chavales, el puente pinta. El puente creo que está 100% terminado, lo que es la estructura. Falta meterles las vallitas. Vamos a poner por aquí todas las vallitas, pues por si nos queremos no morir. Estamos en hardcore, moremos una vez a la aberta todo. Gente, se está haciendo de noche ya. De hecho, creo que es una explosión de que van a aparecer parásitos. Arañejas o ara... ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? Me tiran te la araña. No, vamos, no, vamos, no, vamos, no, vamos. Vamos por el día 27. Pues, chicos, vamos a volver a casa. Vamos a plantar toda la caña de azúcar. Vamos a ver si ya ha crecido la que ya teníamos. Deberíamos empezar a ir al nether ya. Ostras, las playas antiguas de Minecraft. Madre mía, chicos. Esto se ha generado en una versión súper antigua, como estáis viendo. O sea, desde la 1.1 a conexión 1.18. A ver, quiero llegar a casa y que me dé tiempo a cocinar la comida, ya que, pues, si mejor la cocino allí. Pero se está haciendo de noche, así que vamos a intentar volver lo antes posible para no matarnos. Qué épica se va a ver cuando la termine de construir mi casa. De hecho, ya no puedo ni comer, ni saltar, pero ya se está viendo épica con el puente ese, ¿eh? No, vamos a hacernos más hornos. Ah, mira, de hecho, dijimos que íbamos a hacer el portal del nether en el ojo. De noche, el ojo está ahí. Pues, aquí vamos a hacer el portal. Me hago un mecherito por aquí. Perfecto. Nos llevamos comida. Vale, pues vamos a plantar todo esto y nos vamos al nether, gente. Objetivo, encontrar una fortaleza, chicos. ¡Ojo, fortaleza! ¡Bien! ¡Madre mía, qué alegría! Punto de acceso clave, creo que va a ser este. Entramos a la fortaleza. A ver si hay monstruos, a ver si hay bichos, a ver si no hay nada. Hay que ir con el miedo en el cuerpo. De hecho, qué susto, madre mía. No me los esperaba. Se me ha olvidado hacerme un escudo. Que hubiese sido bastante inteligente hacérmelo. Voy a pillar unos 4... Venga, 6. Como vamos a hacer muchas pociones, 6. Vamos a pillar barras de blaze y vamos a intentar encantarnos en el nivel 30 toda la armadura. De hecho, lo primero que voy a encantar es el pico. ¿Qué leches es esto? ¡Esto da asco, eh! Infested block. No, amigos, se está infectando todo. ¿Cómo hago para cortarlo? Matando esto. ¿Un jefe? Ah, sea, está un jefe. Le voy a matar con una mano. ¡Dios! ¡Tremendo jefe! ¡Vete corriendo! ¡Oh! ¡Hostias! ¡Qué guapo queda el ojo, eh! Literalmente, mirad, chicos. Está guapo. Se ve guay. A ver si podemos ahorrar y empezar a hacer la mesa de encantamientos. Vamos a hacer una sala nueva en la cara de este tío. Vamos a hacer un balconcito de chill. ¡Olé! Balcón nuevo, chavales. Con vistas a lo que viene siendo nada porque son muy feos. Ahí está. Perfecto. Vamos a ver cómo se ve la casa, eh. A ver, es una casa un tanto original, la verdad. Está quedando épica. Pero ahí me faltan más cosas. Me podría faltar una habitación ahí, la verdad. Y no sé qué más. Pero bueno, oye, no va quedando mal, eh. No va quedando mal. Esa es la clave. Pues vamos a hacer como una subsala. Aquí podríamos poner la mesa de encantamientos, la verdad. Vamos a hacer como unos pilares. Así, ¿sabes? Como que sujete esa estructura. De hecho, vamos a hacer hasta guay por dentro y todo. Vale, pues nueva sala. Y abajo podríamos hacer la sala de pociones. Pues vengo por aquí. Hago así. Hago así. Hago así. Ahí está. Vale. Vamos a hacernos fuerza. ¿Para qué? Para ir a por los mobs. De hecho, también me voy a hacer hasta velocidad. Vale. Pociones de fuerza. Vamos a ver qué tal funcionan las pociones. Para buscar los parasitos. No voy nachetado, ni encantado, ni nada por el estilo. Lo mismo va a ser un problema. Puede que muera. Fuerza. Velocidad. ¿Qué haces ahí? Me mata, te lo juro. Me revienta de una, eh. Pues ya está, chavales. ¿Y esto qué leches es? ¿Qué leches es esto? ¡Madre mía! Te lo prometo. Me quiero cargar uno de esos. De hecho, me lo voy a cargar. Unga, unga. Aunque si explota, me revienta, ¿no? A lo mejor me la estoy jugando. Pero vaya mierda, tío. ¿Tanto pa' nada? ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¡Hostia, se ha cabreado! Y ha sacado sus crías. Creeper truco. Toma. Le ha quitado mucho vídeo y ahora hago así. Nah, es que soy el mejor jugador de Minecraft. Chill, chill, chill. En verdad, yo creo que gente ya me podría hacer la mesa de encantamientos. Sinceramente. Vale, chicos. Ahora vamos a poner la mesa de encantamientos aquí. Creo que es un sitio bastante piola. Y aquí el yunque. Nah, espectacular. Y a ver en el pico qué me da. Sí, el touch. Vamos a ir a picar cuarzo que no vamos a tardar nada en conseguir nivel 30. Ah, ya tenemos nivel 30. Voy a pillarlo con esto, que tardamos muchísimo menos. Si pillo más niveles de sobra, pues ahí lo tengo. Si es que esto guarda la experiencia. Bueno, yo creo que con este cuarzo sí me da. Así que vamos a terminar de picar esto y nos vamos a casita. Y vamos a volver a encantar otro pico. Oh, encanto una paga de una. Eficiencia 4. ¡Vámonos! Y ahora pillo esto, pongo esto y ahora pico esto para experiencia. Vale, voy a encantar esta espada de ser en estrés. Tampoco... Vale, no pasa nada. No está mal. A ver, vamos a explorar bastante mundo, ¿eh? Porque me gustaría ir a alguna aldea. Vale, gente. Pues vamos a explorar a muerte, literalmente. Vamos a ver dónde acabamos. Vamos a alejarnos muchísimo porque quiero encontrar una aldea. Y quiero quedarme y hacer noche para ver cómo son los aldeanos infectados. Tengo curiosidad, la verdad. Literalmente no sé dónde he llegado. He llegado a una especie de esplanada. Creo que por aquí puede que haya un poblado. Tiene toda la pinta, la verdad. Pero no sé si habrá algo. Me tendría que haber traído las pociones. Me tendría que haber traído todas las pociones de fuerza. Bueno, a ver, tengo Sharnes. Eso me puede servir para algo. Bueno, me voy a pasar muy mal de noche, ¿eh? Quiero encontrar nuevos bichos. Quiero encontrar nuevas cosas. Así que lo único que me interesa ahora mismo. Gente, se está haciendo de noche. Quiero ver a aldeanos infectados, tío. De hecho, voy a pillar zanahoria que no tengo. Enderman, Enderman. Me sirve Enderman, ¿eh? ¡Ahí va! ¡A por el Mati va! ¡Carrera! Aldeano versus Mati. No, Mati versus aldeano. Nada, nos hemos quedado con ganas de ver aldeanos parasitados. Lo único que tenemos son ovejas parasito. Tampoco hay patatas. Tenemos mala suerte. Pero voy a seguir avanzando un poco. A ver qué encontramos. Si encontramos nuevos parásitos, si no. Y también voy a aprovechar a que se haga de noche para intentar conseguir enderpearls. Que solo tengo, creo que, dos. Vale, ya llegamos a mi casa. A ver, ¿aquí podemos abrir esto? Por abrir, podemos abrirlo. Vale, aquí no cultivo, gente. Vale, ahí va a ser el cultivito. Vale, hay que plantar trigo aquí. Vale, chicos. Pues ahora lo que quiero es encontrar madera y esperar a que se haga de noche para salir a cazar lo que viene siendo Endermans. También me gustaría hacerme una looting 3, ya que no tengo. Vale, lo que voy a hacer es pillar la mesa de encantamientos, me voy a llevar el desencantador y también me voy a intentar llevar para hacerme un arco. Vale, vamos a poner la mesa de encantamientos. Vamos a abrir por aquí zona y vamos a ponerla. Ok, hacemos mierda. Me tengo que hacer una mesa de crafteo. Bane of Artropods. ¿Qué mierda es esto? Vamos a encantar ya el arco. Infinity, no. A ver, Infinity ya sería mucho pedir, la verdad. Vamos a la aventura. Vale, gente. Se está haciendo de noche. Podemos empezar a tener un problema bastante grande a partir de ahora, pero creo que... A ver, llevo una espada. Charnes 4, Sweeping Edge. Yo creo que con esto hago bastante daño. Así que espero encontrarla al de pronto. O sea, no me lo puedo creer. He dicho hace años, antes, antes justo, antes. He dicho hace años que no me encuentro una isla de estas. Me la encuentro ahora. Pero aquí no aparecen mobs, ¿verdad? Que no aparecen mobs. Menos mal que no aparecen mobs. La madre del cordero. Jesús bendito. Pero, 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 pero. ¿Estáis viendo? Pero, 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 pero. ¿Estáis viendo eso? Eh, poblado, poblado. Vamos a ver si alguno me da el libro de Lutin. Y patatas, que tampoco tenemos patatas. Bro, que aldeanos más viejos. Me parece esto la versión un lure. Uy, había visto tres y yo ya hasta Lutin. Tampoco tienen patatas, ¿no? Nada, seguimos la travesía. En 3.700 bloques, ni un Enderman. Venga, por favor, libro de Lutin, ¿eh? Vale. Ojo, ¿eh? Ojo, libro de Sarnes 4 si me lo llevo, tú. Mira, otro poblado. Hostia, Infinity, ¿eh? Ojo. Infinity me renta muchísimo, bros. Atención. Patatas. Por fin patatas. De hecho, voy a dejar plantado esto para pillar papel y conseguir el libro de Lutin. Vale, chicos, pues estamos llegando a una piravilla. Porque es pirámide y villa. Qué gracioso soy, ¿eh? Entonces, voy a intentar a ver si podemos hacernos un portal del Nether. Ir a casa, a por todo el oro que teníamos, ya que tenemos un montón. E intentar tradear emeraldas para el libro de... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Relájate, ¿eh? Para intentar conseguir el libro de lo que viene siendo Infinity para el arco. Bueno, de hecho, así podemos conseguir cinco emeraldas. A ver. ¡Oh! ¡Oh! ¡Manzana de oro! Perfecto. Mira, de hecho, hay más oro aquí. Más emeralda. Ojo, siete. Dos más y lo consigo, ¿eh? No puede ser. ¡Por fin! ¡Dios mío! ¡Lutin 3! ¡Buah! Espectacular. Ahora, claro, hay que encontrar a Endermans. Voy a intentar hacer la Lutin 3 y a cazar a Endermans. Vale, vamos a pillar un montón de hierro. Simplemente, pues, para hacernos el yunque. De hecho, vamos a hacernos un horno ya, ¿sabes? Que, por cierto, no tengo carbón. También hay que pillar carbón. Vale, carbón por aquí y más hierro por aquí. Pues nada, a esperar, se ha dicho. Voy a pillar el yunque de obsidiana para hacerme un portal del Nether. Es que encima no tengo casi nada de comida ya. O sea, que hay que optimizarlo al máximo. Los viajes que hagamos, ¿sabéis? Ahí vamos. Perfecto, vamos allá. Vale, perfecto. Mi horno tiene que estar por aquí. Gente, momento histórico. ¡Ah! ¡Solo seis niveles! Lutin 3, por fin. GG. Vale, pues, vámonos. Hablando de Enderman. Ven aquí. Tú eres mío. Tú eres mío. ¡Ojo! Cuatro Ender Pels. Perfecto. Nah, sí, sí. Madre mía. Vale, chavales. Tenemos ocho esmeraldas. Vamos a intentar conseguir... Ah, bueno, es que claro. Lutin... ¿Ahora en serio? Nah, claro. Ya que tengo Lutin 3, ahora aparece otro con Lutin 2. Nada, vámonos. Vámonos al otro poblado, chavales. Vale, chavales. Aquí está. Aquí es donde tenemos nuestro libro con Infinity. Bueno, lo tendríamos que tener. De hecho, voy a recoger todo esto. ¡Ah, espérate! Tenemos 10 de oro. Claro, con 10 de oro nos daban una emeralda, creo. Este me da... Ah, por ocho. Vale, nueve. Creo que era nueve emeraldas, ¿eh? El que estaba encerrado aquí. Hola, buenas tardes. Vamos a hacer trading. Nueve. Y en fin... ¡Buah! De locos. Ahí está. Perfecto. Y mi yunque. Y meteríamos por aquí power. Infinity. ¡Uh! De lujo. Vale, estamos avanzando un montón ahora, ¿eh? Así que lo que vamos a hacer es irnos a lo que viene siendo casita. Que mi portal está cerca de 0-0, en realidad. O sea que... Mirad cuántos bloques tenemos que avanzar. Vale, pues tenemos que avanzar 500 bloques. Vale, ya estamos llegando. Me he quedado sin comida. Bueno, me voy a comer una de estas, venga. Por si acaso. Entonces, pues nada. Lo que vamos a hacer ahora... No lo sé, la verdad. No sé lo que vamos a hacer. Ahora tengo que ver mi libretilla de trabajos que quedan por hacer. Porque tenemos que reformar la casa. Y la matar al dragón. ¡Buah! Un montón de cosas. Bueno, yo creo que voy a pillar bastante comida. Y vamos a ir a matar al Wither. Porque al Wither lo veo bastante asequible. A ver, ¿cuántos enderples tengo? Cinco. Nah. Hice la rima prohibida. ¡Ah, no! Tengo seis. Vale. Aprovechando que tenemos looting. Vamos a ir a buscar fuentes de comida. Vamos a pillar un montón de ovejas. O vacas o lo que sea. Literalmente tener comida infinita. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso es un enderman! ¡Eso es un enderman! Ven aquí, guapo. Te amo. No, en verdad no te amo. A ver, quieto. No te pongas farruquito, ¿eh? Tres. Toma ya. ¡Ole! Vale. Venid aquí. Y tú también si quieres, ven. Hostia, cuánta vaca. ¡Ah! ¡Qué tonto soy! Vale. También podríamos plantar potatoes. Y yo había traído muchos huesos. Eso es. Huesos. Yo había traído huesos. ¿Para qué? Pues para hacer bone meal. ¿Y para qué quiero el bone meal? Es que, sinceramente, no sé por qué no crecen los cultivos. Bueno, parece que sí crecen. Interesante. Patata fuera. Y todo esto lo planto. Y el resto me lo llevo para cocinar. Armadura de diamante nueva. Hoy se estrena, gente. Mira, de hecho, ¿sabéis lo que hacer? Me voy al nether, a la fortaleza, a conseguir ya las cabezas de Wither. Me motivo. Hay fuerza, velocidad, por si acaso estamos en problemas. ¿En serio tiene que haber uno justo ahí en el límite? Ven aquí. Todavía no me ha dado ninguna leche ningún Wither esqueletón, ¿eh? O sea, todavía no me ha pegado ni... Se me ha olvidado traer flecha. Nada, hombre. Quietos, ¿eh? Quietos. Quietos, quietos, quietos. Nada, tío. Mira, yo creo que esto ya es una falta de respeto. Perfecto. Por fin. Vale, queda una, ¿eh? ¡Oh, mamá! Por fin. Por fin, gente. Voy a intentar, intentar pillar nivel 30. Y a ver si me sale la espada Smite. Porque Smite me quita muchísimo más en los Wither. Entonces, con Smite y fuerza 2, me le cargo literalmente en 5 toques. Vale. Pues volvemos ya con las cabecitas. Por fin ya era hora, madre mía. A ver, vamos a cantarnos una espadiña. Sarnes 3, mmm, no me renta. Por eso había pillado nivel 31. Porque ahora hago así, tengo nivel 30, reseteo los encantamientos y aquí me sale Smite. ¡Eh, eh, eh! Fartrapos, ¿qué es esto? No tengo Soulshan para poner al Wither, así que tengo que ir al Nether a por Soulshan. Y ya que aprovecho, pillo experiencia para encantar. Voy a pillar nivel 33. Ya pillo Soulshan y eso. Confiemos en que literalmente nos va a salir rentable. ¡Oh, Smite 5 encima! Bro, literalmente con esto reviento al Wither. Vale, chicos. Tengo todo esto preparado para ir a matar a lo que viene siendo el Wither. Pociones de fuerza. Llevo Smite 5. Así que nada, vamos a buscar una zona profunda donde poder buguearle. Vale, chicos. Creo que, a ver, no sé si está buena zona o no. La verdad. Mira, aquí mismo lo vamos a poner. Aquí mismo. Que sea lo que Dios quiera, chicos. Por aquí, por aquí y por aquí. Vale. Vamos a luchar contra él, eh. Vale. Me empiezo a disparar, eh. ¡Ostras, encuentro diamantes! Vale, quita un montón. Le quitamos un montón. No me está quitando nada de vida, eh. No me está quitando nada de vida. Le matamos. Y ya está. Así ha sido matar literalmente al Wither. De hecho, vamos a pillar ya la obsidiana para hacer el beacon. Así que, así de fácil. Bueno, chicos. Vamos, no sé por qué día. Y el caso es que vamos a jugar epicardo. Hoy sí o sí matamos al dragón. O sea, Power 4 Infinity. No nos hace falta como 6 enderpearls solo. Y nada. Vamos a la superficie ya, chicos. Es de día. No podemos hacer de momento nada. Lo que sí vamos a hacer es el beacon. Así que vamos a pillar por aquí el cristal. Que, de hecho, me hacía falta. Vale. Vamos a terminar de construir esto. Que llevamos siglos sin terminarlo. Esta salita de aquí, vale. Y esta salita. Y esta. Y epa. Ahí está. Encantamos la pala, ¿no? Lo hemos dicho. La palita, encantada. A ver, yo creo que nos va a tocar solo un breaking 3. Lo que voy a decir yo. Eso ya divino, eh. Vale, se está haciendo de noche. Entonces, vamos a hacer el beacon. Voy a tirar, eh. Voy a tirar, ojo. No sé si ha aparecido en este mundo, ¿no? No, no te caigas, ojo, por favor. Vale. Pues un enderpearl menos. Vale, está en esta dirección. Vale, para allá. Para allá, chavales. Para allá. Se va a reventar con mi suerte. ¡Ah, no! Lo pillo. Tiro otro ojo. Venga, vamos a tirar otro. Nada. Este lo pierdo. Este lo pierdo. Ah, pues no. ¡Ojo! Vale. Está para atrás, eh, gente. Vale, perfecto. Ojito. Aquí. Ahí está, ahí está, ahí está. Venga, vamos para abajo, chavales. Esto es un regalo, eh. ¿Tengo la de Lurin? Sí. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Es enorme esta Stronghold. A ver, lo que quiero hacer es pillar... Tengo madera, ¿no? Vale, sí. Lo que quiero hacer es pillar lo que viene siendo un poco de hierro para hacerme el mechero. Ha sonado algo. Eh, no encuentro el portal. Estoy harto de buscarlo. ¡Ah, mira, está aquí! ¡Perfecto! Vale, chicos, ya lo tenemos. ¿Cuántos ojos hay puestos? Uno. ¡Justo los que me hacen falta! ¡Épico! Tenemos once y justo seis. Vale, chicos, pues vamos a hacer un portal al nether y con estas seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Nah, esto... Eh, esto sí que ha sido suerte, eh. Y vamos a fundir el hierro para hacernos un mechero y hacernos lo que viene siendo un portal para ir al nether. Vale, vámonos al nether. Entonces, objetivo, conseguir tres barritas de blaze. Objetivo, encontrar fortaleza. Ahora que lo tienes tan fácil, Mario, no mueras, por favor. Pero bueno, aquí llevamos una. Espérate, agárrala. Ah, tres. Venga, vámonos. ¡Vámonos! ¡Perfecto! Vale, vamos a volver al portal. Vámonos. Vale. ¡Ostras! Estamos fuera de peligro, chicos. Vale. Uno. ¡Ah! ¡Hostia! Cuidado, eh. Cuidado. ¿Qué cojones? Viene a por mí. ¡Ojo! No, me tira. Vale, tranquilos, eh. Tranquilos, chavales. Vale. Rompemos ese, rompemos ese. Rompemos este. Nos tiramos. Ahí va. Vale, perfecto. Waterdrop. Eh, no sé cuál me queda, chicos. Creo que me queda este y ya está, ¿no? Me tomo esto. Me tomo esto. ¡Dios! Que no lo entiendo. Moro al final. No sé ni cómo no me he quitado vida. Eh, tiro underpel. Vale. Gracias. Eh, puede que muera. Puede que... Vale, no. No ha muerto. Vale, tiro underpel ahí. Perfecto. Me sirve. Le imparo. Queda este. Vale, ¿no? Ya está. ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Dios! Vale, atacamos, 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 atacamos. Ahí está. Te rajo, te rajo, te rajo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Quieto, eh. Give me underpearls. ¡Hostias! ¡Mira cómo baja el loco! Vale, perfecto. Le hemos dejado a media vida. Ya está. Hasta aquí la serie del mundo maldito de Minecraft. Te lo juro. Mira, Notch. Ven aquí. Te lo voy a explicar. Ya me he cabreado con Notch. Sal de aquí. ¡Adiós! ¡Pum! Vale, soy retrasado.